Compe todo loco y escapa de aquí Que el laboratorio te quiere putar En un loco tranqui se quiere transformar Si no el helicottero te va a derribar Quieren aniquilarte pero no dejes de engordar Ya a tu paso la tierra joder Quieren aniquilarte pero siempre tu es tu ley Para que sepan que me ten lo cobre Asaltar un aire y poder asaltar Que el destino hay en ningún lugar Nosotros nos gastaron pero en un aire Llegamos a tempar hasta atrás Los enfermos estamos enfermos Pero así nunca vamos a sanar Los enfermos estamos muy enfermos Pero así nunca vamos a sanar Los psycho Quieren aniquilarte pero no dejes de engordar Y a tu paso la tierra joder Quieren aniquilarte pero siempre tu es tu ley Para que sepan que me ten lo sobre la luz Rompe la puerta y rompe la luna y no dejes de engordar Que el destino hay en ningún lugar Rompe la puerta y rompe la luna Y no dejes de engordar y no dejes de engordar Pero así nunca vamos a sanar Y para que sepan que me tenen Rompe la puerta y rompe la puerta y rompe la puerta y rompe la puerta Doctorado de Blancos Uniforme María Blanca Libor Qué dulce la inyección Del esternón a la mente de ti Amigo, quieren aniquilarte Pero no vayas a dejar de correr Pero no vayas a dejar de correr ¡Gol por tu vida, marajo! Rompe todo loco y escapa de aquí En el laboratorio te quieren mudar Ven un loco tranqui te quieren transformar Vivo el delito pero te va a derribar Tompe la puerta romper en una entidad ¡No te vayas a dejar de ser pa' la pena ¡Oh! 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 Tompe la puerta romper en una entidad Tompe la puerta romper en una entidad y rompe su mano de tu mano Las ideas son camiones en los pasillos se partan en las cabezas los pacientes amarillos Camisas se partan más a la cama Pisas que haces la patocina la prima para romper el culo y se viene a la cama ¡Litio! 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 ¡Una vez más! Los enfermos, estamos muy enfermos pero así nunca vamos a salir ¿Y para qué? Si así estamos muy bien y vamos a la nueva escena Genedos con el cobro ¡Yes! ¡Litio! 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 Genedos con el cobro ¡Yes! ¡Litio! ¡Litio! Me pasaría en casa Y llegó Ahora necesario Basta ya que hasta aquí llegó, ahora se le salió. Basta ya que hasta aquí llegó, ahora se le salió. Queremos tomaros un microsegundo para agradecer a la gente que ha hecho posible esto, obviamente la municipalidad, pero también Capitos Criminal, Alejandro El Trompo, Andrés Basigalumbo, Papá Noel, gente que de repente ustedes no conocen, pero que son los que han sido los impulsores.